Amigos, como siempre, saludándoles con muchísimo gusto aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas para ustedes, noticia de última hora. Chivas aportará cuatro futbolistas de su plantilla a la selección mexicana. Me parece que no hay tantas sorpresas, lo vamos a platicar aquí con todos ustedes. Noticias de las Chivas, noticias de Chivas Femenil, Tapatío, Liga de Expansión, Cantera Roja y Blanca. Todo eso lo tenemos aquí en Fútbol con Cerebro. Quédense hasta el final, bienvenidos, suscríbanse a este canal. Les invito a que sigan al pendiente de todo nuestro contenido. En Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Contenido de Chivas, aquí en YouTube, canal exclusivamente dedicado a Chivas. De lunes a domingo, información del Guadalajara. Quédense hasta el final, vamos a repasar la lista de convocados del Guadalajara para los partidos de la fecha FIFA. Quédense hasta el final, bienvenidos. Que gusto saludarles de Nueva Cuenta, esto es Fútbol con Cerebro. Yo soy José María Garrido y les invito a que se queden con nosotros hasta el final en este contenido. Se ha dado a conocer la lista de convocados por parte de la selección mexicana de cara a los encuentros amistosos que se van a realizar en las próximas semanas. Se van a llevar a cabo en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta y en el AT&T Stadium, en la casa de los vaqueros de Dallas. Los rivales Uzbekistán y la selección de Australia. ¿Quiénes van por parte de Guadalajara? Van cuatro futbolistas convocados por parte del rebaño sagrado. Cuatro elementos del Guadalajara que estarán tomados en cuenta para estos compromisos amistosos en la escuadra mexicana. Ahora, dos, uno, en realidad no me parece que sean sorpresas. A ver, Alexis Vega no es ninguna sorpresa. Si lo es, si lo analizamos, que Alexis Vega vive uno de sus momentos más bajos con el Guadalajara, futbolísticamente hablando. Pero es de toda la confianza de Jaime Lozano. Entonces, desde esa perspectiva me parece que no debe haber ninguna sorpresa. Roberto Alvarado, la misma idea, ¿no? Jugador que fue parte del proceso de Jaime Lozano en Tokio 2020 y que estuvo en selección mexicana en esa participación donde México consiguió la medalla de bronce. Alexis Alvarado, no hay ninguna sorpresa. Jesús Gilberto Orozco Chiquete, aquí se los dijimos hace unos días. Chiquete va a la selección mexicana. Primera convocatoria oficial para un partido. Bueno, primera convocatoria para Chiquete en un partido de selección mexicana. No necesariamente un partido oficial. Este es Molero, Molerón. Ya sabemos, ¿no? Partidos Moleros. Selección mexicana siempre habrá este tipo de encuentros. Y el otro, el cuarto. Gilberto Sepúlveda. El Tiba Sepúlveda. Cuatro convocados del Guadalajara. Se había hablado del Dene Beltrán. Se había hablado del propio futbolista también de la portería, el Guacho Jiménez. La realidad es esta. Solamente cuatro jugadores del Guadalajara fueron requeridos para esta convocatoria. Es cierto. Habrá otros. Como Alan Mosso. Que me parece es muy injusto dejarlo fuera a estas alturas, ¿no? Después de lo que ha crecido defensivamente y ofensivamente sigue siendo un gran aporte. Yo les diría Alan Mosso es casi casi un delantero más, ¿no? Un extremo más. Fernando Beltrán, que también está teniendo una gran, gran temporada, gran campaña con el Guadalajara. Lo que había presentado hasta ahora el Nene, ¿no? Me parece que esos son los jugadores, los seis jugadores de Chivas que pueden estar en la mira. Por ahora solamente han convocado cuatro. Les repito, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Gilberto Orozco Chiquete y Gilberto Sepúlveda. Cuatro jugadores del Guadalajara son los que están siendo convocados con el equipo del Jimmy Lozano. Y que, insisto, no debe causarnos ninguna sorpresa por el buen desempeño que están teniendo estos jugadores. En el caso de Chiquete, ya lo habíamos dicho. Me parece que lo vamos a ver más como central. Porque por la lateral va a ser difícil pelearle el puesto a tipos como Jesús Gallardo. ¿No? Va a ser difícil pelearle el puesto también a otros elementos en el campo de juego. Y me parece que por ahora estas convocatorias están bien porque son jugadores que, al menos en selección, ya han demostrado. Yo no sé si Alexis Vega verdaderamente esté hoy por hoy para selección mexicana. Me parece que no. Lo que ha demostrado nos deja a la vista muy claramente que no está para selección. Pero lo decía recién. Es un jugador de toda la confianza de Jaime Lozano. Y con eso, pues ya es un punto de partida importante. Así que, ahí están. Cuatro convocados de las Chivas. Noticia de última hora. Chivas aportará cuatro futbolistas para la selección nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre aquí en Fútbol con Cerebro. Les invito a que sigan al pendiente de todo nuestro contenido. Pásenla muy chido. Gracias. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.